¡Vamos por más! ¡La gente quiere seguir escuchando! ¡El ciudadano y su banda! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡La joven acá! ¡Ahí está bien! Gracias de corazón, muchas gracias. ¡Vamos! 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 Me voy para Colombia, me gusta ver como la baila. Si me voy para Colombia, me gusta ver como la baila. A esta cumbia bien sabrosa, te lo da el cuerpo y me roba el mar. Mientras la vas bailando con la carrera de aquí para allá, porque es la cumbia que tengo yo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!